En la provincia recibía un pelotazo al hueco, se acercó al área y con un centro para Chicha que respondió al pase con un golazo de... Chá, les voy a decir, ok, miren, lo se los voy a narrar, ok, y yo sé que esto, este es el clip soñado de toda la historia porque nunca he visto mi pinche gol, y menos públicamente, entonces sumar de aquí, el cabrón va a mamar, Puskas, a huevo que Puskas, güey, a huevo, pero bueno, a ver, yo me estoy esperando que el centro primero que nada sea por arriba y que me caiga aquí, como por aquí, porque sé que el centro era por derecha, o sea, que era un derecho en Antonio Valencia, entonces yo esperaba que fuera como por arriba y que me cayera aquí, y entonces yo voy corriendo, me doy cuenta que el pinche centro, pues me queda atrás, y aparte, vean a Ivanovich, aquí este Ivanovich, pues la iba como a despejar, Entonces yo lo único que hago es, güey, pues no, no la va a tocar, pero vean, yo ya no puedo frenarme, yo ya no puedo frenarme, chat, no es excusa, es un puto gol, de la verga, yo ya no me puedo frenar, me quedó atrás el pase, me quedó atrás, lo intuí mal, sí, me quedó atrás a lo que yo pensé que ya había intuido, Y aparte va picando el balón, chat, y vean el pique, me pica, lo que yo hago mal es querer pegarle como muy duro, yo nomás tenía como que tocarla, el problema es que yo no vi al portero, yo pensé que el portero iba a estar como tratando de parármela, entonces le quise reventar, entonces yo cuando le pego, Vean, 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 estética, vean, chat, me quedó atrás, o sea, me quedó atrás, sí, 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 sí,ísimo, entonces yo lo único que hago, vean, de tanto que esforcé el pegarme, yo me encorvo, y cuando me encorvo, chat, miren, a la cara, O sea, la pelota iba, no iba, o sea, el balón iba de regreso al estadio azteca desde Wembley, chat, o sea, literal, literal, todo doblado, claro, y luego, miren, y vean, yo le digo a Berba, Berba me dice, with the face, le digo, no, con la boca, o sea, me dijo con la cabeza, le dije, no, yo con la boca, bebé, y le digo a Carrick también que con la boca. Pues bueno, chat.